Punta del Este Punta del Este ¿Qué hablamos anoche usted y yo de los temas personales? No, 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 esto no es un tema personal, es un tema profesional Ajá ¿Te podés quedar con los chicos el fin de semana? ¿Que se va de viaje? Sí ¿Con su novia? ¿Te podés quedar con los chicos? No ¿Qué pasa, no te deja tu novio? Mi novio sí me deja Yo no me quiero hacer cargo de los chicos que usted deja abandonado ¿Para qué los adopto? ¿Para que se los críe yo? Escuchame una cosa Escuchame nada ¿Su novia no se los banca? Lo hubiera pensado antes de tomar una decisión tan importante Perfecto, muchas gracias, bonita Se va con su novia Eso es todo, bonita Desde el primer día supe que te amaba Y llora en secreto mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca serás mío Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé cómo duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Hay que matar al ladrón, que se robó a una mujer y quién quieren, quieren matar al ladrón, que se robó a una mujer y quién quieren, quieren saber dónde está, nunca lo van a saber, yo sé por qué. ¿Qué haces, Braulio? Tanto tiempo, sentate, sentate. ¿Qué te traes por acá, loco? De visita con los amigos, pero mirá que los punteros, los quinineros, esos se fueron todos de acá, ¿eh? A vos te vengo a visitar, papá. ¿A mí? Te vengo a ofrecer un negocio. ¿Negocio de qué? ¿Usted tenía que preguntar primero cuánto hay? Ah, disculpame, ¿cuánto hay? Cinco. Por cinco pesos yo no te lavo ni un calzón, Braulio. ¿Qué cinco pesos, pescado? Cinco mil pesos, te estoy hablando de cinco lucas, ¿te va? ¿Y qué hay que hacer? ¿A quién hay que volotear? A nadie. Tenés que decirle solamente a la monita, porque esta noche en la pelea, en el quinto round, se tire. Nada más. ¿Cómo estás hablando, bujodada? ¿Te parece que estoy jodiendo? ¿Me ves reírme, mí? La quedo de afuera en el quinto round, ¿entendés? Knockout. Out significa afuera en inglés. Out. ¿Entendés? Kimberly, necesito que me des una mano con una fotocopia. ¿Qué está, chiquitina? Esta oficina es un viva, la pepa. En cualquier momento he dormido limpiando los baños yo. Los canadienses consideran mejor que la mano de obra especializada venga de allá, pero para nuestros costos no cierra. Entonces es conveniente que avancemos con los otros puntos y este lo dejemos en... ¿Vos ves que te deseabas en un cumpleaños y no es así? ¿Y tú cómo lo sabes? Porque te acabo de ver abrazada con tu novio. Bueno, genial. Ya que sabe perfectamente quién es mi novio, no me va a hinchar más con ese tema, ¿verdad? O me va a hinchar. Martín, Martín, ¿me estás escuchando? Sí, sí, ¿en qué estamos? ¿Qué haces acá, José? ¿Por qué le pegás al hornito ese? Porque no me está funcionando, es raro, porque luz hay, pero no sé si será algo... ¿Qué haces de explicación, Evo? ¿Qué estás haciendo acá? Quería saber algo. ¿Qué era lo que quería saber? Decime. Dale, José, decime, ¿qué querés saber? Así que sos vocedora. ¿Qué? ¿Qué? Vos seas, ¿no? Hoy a la noche. Y no justamente con un hornito chico. No me mientas a mí, ¿eh? ¿Contestá? Sí, soy vocedora, ¿verdad? ¿Eso? Y bueno, quería... Quería pedirte algo, aparte. ¿Qué? Ya que sos vocedora, me podrías enseñar a mí, ¿no? ¿Me estás jodiendo? No puedo. ¿Por qué no? Porque no puedo enseñarte. Mirá, hagamos un trato. Si vos me enseñás a vocear, yo no cuento nada. Pendejo, no me extorsiones. De lo contrario, cuento. Escúchame clarito lo que te voy a decir. Yo te enseño. Pero vos no le decís nada a nadie. ¿Qué es lo que no tiene que contar? ¿Qué es lo que no tiene que contar? Kimberly, ¿estás peleada con la franela, mi amor? A ver si te amigás. Este escritorio es un desastre. Tierra por todos lados. La lágrima déjala en mi escritorio. Yo ya voy. ¿Alguien me va a contestar? ¿Qué es lo que no tiene que decir? Que se cortó el pelo a cualquier lado. Yo le dije que había hecho un... Mira, no inventés más. ¿A qué viniste, José? ¿A qué viniste? ¿A dónde? Hablar con la bonita. ¿De qué? De mujeres. De mujeres. Necesitaba un consejo y bueno. ¿Y por qué no me lo pediste a mí? Porque usted es hombre. ¿Y? Y los hombres no saben nada de mujeres. ¿Cómo, perdón? Se la pasan preguntando bobada. ¿Tenés novio? ¿Quién es tu novio? ¿Dónde está tu novio? Vos estás inventando. Y vos también. Dejame solo con Esperanza. No, no me hace falta. Me tengo que ir volando al cometillo. Un problema con mi tío. El de la hemorroide. Parece que comió algo picante. No saben cómo le voy a... ¡Cuchámona! Como te tienen las mujeres, ¿eh? ¡Hasta aquí, Inverde! ¡Es mucha pata! ¡Te robaste mi barata! ¡No me lo vi! ¡No me lo vi! ¡No me lo vi! ¡No! ¡No paraste hasta que lo conseguí! ¡No conseguí! ¡Qué asustado! ¿Qué estás haciendo, Beatriz? ¡Matándola! 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 ¡Me corrió! ¡Para que tranquilizaste! ¡Que me tranquilice! ¡Después de que metíte los cuernos con esta! ¡En seguridad! ¡Urgente la oficina de Miguel! ¡Mi amor, por favor! ¡Mi amor! ¡Me decís mi amor! ¡Te vi, Alfredo! ¡Te vives a tontes con esta! ¡La voy a matar! ¡Eso le pasa por chumba! ¡Por andar espiando lo que no corresponde! ¡No te vives a traerse! ¡No voy a matar a los dos! ¡Por el amor de...! ¡A los dos! ¡Los quiero matar! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Para! Si vos te pensás que la monita va a entregar la pelea, está totalmente mamado. La monita no se tiró ni se tiró nunca, ¿entendés? Siempre hay una primera vez para todo, Quiquín. A ver si me cachás, Braulio. La monita de la boca va a salir a ganar o ganar, ¿entendés? Y ahora andate como me estás haciendo calentar. Está bien. Está bien. Yo me voy, pero quiero que sepas una cosa. Tengo la manera de convencerte, Quique. Chao. Con la monita no se jode, ¿eh? Che, Quique, ¿está pasando algo acá? No, no, mamá. ¿Seguro? Ponete linda que vamos para la pelea. Este gordo no me gusta. Gracias, Estela. Buenas noches. Ya se la llevaron. Le dieron un calmante y se la llevaron. ¿Vos cómo estás? Mal, mal. No me ve como quiere que esté. Mal, pésimo estoy. La verdad que si sabía que mi relación con usted iba a desatar semejante avalancha, me dedicaba a otra cosa, no sé. No, Beatriz siempre tuvo problemas y cada tanto... Me hubiese avisado que estaba loca de remate, porque está loca de atar su mujer. Perdóneme que se lo diga. ¿No te lastimó? No, por eso. Hátela la pata de la cama, póngale bozal, vacúnelá, haga algo. No seas cruel, sufre. ¿Y yo no sufro? Yo, perdón, no sufro. Yo también tengo sentimientos, ¿eh? No soy de acero inoxidable. Yo también quiero plantar un árbol, escribir un hijo y tener un libro. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo empezó todo esto? ¿Cómo, cómo? No sé, yo estaba acá ordenando mis cosas, como siempre. ¿Qué voy a pensar que era Beatriz en la ropa de Kimberly? ¿Qué? Kimberly. 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 ¿Qué, qué, qué? No te entiendo, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué se cree que soy girolita? Calo con la pancha, está acá. Kimberly. ¡Ay, corazón! ¿Qué, qué? ¡Ah, los bigotes! Mal no te vino, ¿eh? No sabés lo que fue la loca esa, me agarró, me dio un golpe, ¿viste? Casi me mata, pero yo me voy a ir a un sindicato ahora, a ver. ¿Qué me decís a mí que me quiso cortar en fetitas? No sabés lo que fue. Ah, bueno, entonces veníte conmigo y vamos las dos y hacemos ahí. No, déjate de pamplinas. Bueno, sácame esto que se me están desportando el ligamento. Sáquenle, pobre santa. Ay, mi chiquita, buena. No, yo voy a ir ahora, vos sabés, le voy a hacer un juicio a Martín Quezada Grupo por abuso de los derechos ilegítimos de la privación de los sindicatos, che. ¿Qué razón? Porque esto no es así, vi. Bueno, vamos yo. ¿Cómo está, Mercedes? La salvé de milagro. ¿Tu mujer? La internaron. Le dieron mil sedantes, me quiero matar. Alfredo, vos sabés que contás conmigo para lo que sea. Ya lo sé, Martín, muchas gracias. Flor de numerito en esta oficina, ¿eh? Parece que voy a venir más seguido. No es gracioso, José. A ver, ¿por qué no me explicás un poco, por qué no me podés decir qué es lo que te pasa con Vicky? Vicky. Sí. Nada, nada, es la hermana de Costanza, no quiero meterme en el medio. Vos y la monita me estás metiendo un verso, a mí. Atendé, atendé, que después nos vemos en casa. En casa, basta acá, ¿eh? En casa no sé. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿A qué hora salimos para Punta? Cambio de planes, Connie. Suspendemos Punta, nos vamos al campo. Después te cuento. ¿Por, mi amor? No. Yo ya había arreglado con Paz Pinto y con Julito Moyano que nos juntábamos en una peli. Me compré dos dividí. Otra vez era. ¿Y por qué ese cambio de planes? Se me complicó. No importa, mi amor. Mientras que estemos los dos juntos, yo con vos voy a cualquier lado. Buenísimo. Andá para la casa que salimos de ahí. Ahora te dejo, que tengo oliva la oficina. Pocra. Mirá, averigüé y al final la pelea es en el club José Ingeniero. ¿Qué te reís? Que, José, es como vos nada más que vos no sos ingeniero, ¿entendés esto? Vos ser lo tontín que sos, sos tontín. Bueno, loco, loco, pará un poquito, pará. Está todo bien. ¿Sabés dónde queda el club? Sí, es porra barraca. No creo que conozcas, pero la cosa es que llegamos en un toque. Bueno, ¿vos sabés llegar? Sí, sí, sí. Vamos. La mano no, la mano no. ¿A dónde van? Ah, bueno, yo no puedo creer. ¿Tu hermana acostumbra siempre a jugar y a escuchar detrás de las puertas? Eh, perdón, no es un juego. Están hablando en mi cuarto. Uy, tienes razón. Vamos, tienes razón. Eh, eh, ¿a dónde van? La ropa a las bolas, Laura. Se van a ver a Vicky, ¿no? No, no, no se olviden el bavero. Bueno, bueno. Bueno, bueno, arriba, ya pasó, ¿eh? ¿Eh? Bueno, gracias, porque si no hubiese sido por usted, me cortaba en pedacitos la loca. Eh, bueno, lo importante es que estás bien, pero por favor no te refieras a Beatriz como la loca, porque... Ah, no, no, perdón, perdón, discúlpeme. ¿Cómo está ella? ¿Dónde la llevó? Que no, está internada en una clínica muy buena. Bueno, que la... que la atén bien, digo, ¿no? Mercedes. No, bueno, digo por la seguridad de todos. Usted vio cómo estaba. No, 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 Miguel, te voy a tener que bajar. Despacito, despacito. Ahí está, despacio. La que faltaba, vamos. Ahí está, vamos. Ahí va. ¿Qué tal? Le pedí a David que me traiga, disculpe. Miren cómo quedó, pobrecito, que feucho quedó de... Bueno, bueno. No, 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 por favor. No, no, chico, quédense, por favor. Por favor, vine especialmente para esto. No me quise quedar en casa. De brazos cruzados, sosténeme, por favor. No, no, no. No me quise quedar, les quería pedir disculpas. Disculpas por todo el daño que les causé. Pero mis más sinceras disculpas. Ché, te quería preguntar. Pero, ¿por qué te vas tan temprano al estadio si falta una huecha para la pelea? ¿Te gusta este rojo barmellón? ¿Sabes que yo no me sé pintar las uñas? Bueno, así debe ser. Sí, está bueno. Está bueno. La pasa es que me tienen que hacer el té de embarazo. ¿Eh? Sí, porque si te sale que estás embarazada no podés pelear. Pero si vos con el Kiki no pasa nada, va, eso es como me decís. Qué bruta que sos, qué rubio. Pará. Pará que le está dando la matraca con el rubio y yo me desmayo. Turca, callate, Turca, basta. Porque si cada vez que vamos a hablar del tema va a ir para el mismo lado, no voy a poder hablar nunca más de nada con vos. Bueno, che, está bien, está bien. Ni siquiera me preguntás cómo estoy. Bueno, ¿cómo estás? Nerviosa estoy. ¿Cómo voy a estar? No. Eh, claro, mirá. El Pokémon yo... ¿Qué haces así vestido? Tendrías que estar en el estadio vos. Estoy preocupado. Ay, ¿puedo escuchar algo? Pero tenés que estar arreglando todo, Kiki. ¿Qué te pasa? Lo que pasa es que vos no te acordás, pero yo te quiero... ¿Qué? ¿Qué? Me estás cansando, ¿sabés? Ponete las pilas, te voy en el estadio ya. Chau, Turca, te veo. Chau. ¿Se puede saber qué te pasa a vos? Estoy preocupado. Primero Alfredo, a vos es al que le tengo que hablar. Porque yo cambié mucho. Esto me cambió a la vida a mí y vos sos la base de ese cambio. Ya, ya entendí, ya entendí. La idea... No, no, la idea es mucho más grande, Alfredo. Bueno, vos ahora sos un referente para mí. Soy la persona que me guía. Vení que quiero que seas testigo de lo que le voy a decir a Mercedes también. Uh, no. Está, deja. No, no, no. Quiero que sepas que el que puso el cartelito en el baño de hombres con tu celular para que te propongan porquería, fui yo. Ya está, ya sabía. Pero si estamos en tren de confesiones, el cartelito de Petit Impotente, fui yo. No, no me digas, en el baño de chicas. Sí, ¿la viste? Lo vi. Estamos a mano. Ok. Estamos a mano, ¿eh? Somos todos amigos ahora. Sí. Chicos, me viene una emoción re loca. Ustedes no las ve, las lágrimas. No, te veo, te veo, te veo. Sí, tengo un evento, nos tenemos que ir a... Vaya yendo, vaya yendo. Vamos, ahí está. Chau, Alfredo. Chau, amoroso, chau. Chau, ay. Chau, pues. Vayan, vayan. Vamos, ¿viste? Lo ve a Víctor Sueño. Ay, sí. Vamos, arriba. Ay, ay, ay. Ay, no puedo. Despacito, Miguel. No pasa. Chau, banda. Chau, banda. Bueno, monita. No vas a ser madre. Podés pelear. Epa. ¿Qué pasa con esa carita? Te dije que no estás embarazada. Podés pelear. No estoy preocupada por eso, don César. ¿Y qué es entonces? El Kike, que no llega. El Kike, el Kike, el Kike. Cortala con el Kike. Hoy es tu noche, tu pelea. Hoy vas a ganar. Vamos, mamá. Seguimos, tú y vamos. Esta noche es tuya. A pelear. Vengan las manos. Vamos. Vos no tendrías que haber dejado el hospital. ¿Sabés lo que pasa? Viste cómo soy yo. Primero la empresa. Es lo único que me importa. Si yo no estoy acá, te roban. Te estafan. Esto es un viva la pepa. Yo vengo a cuidar la empresa. Aparte, a devolverte un poco de todo lo que estás haciendo por ti. ¿Querés agradecerme? Andá y hacé lo que te dijeron los médicos, Miguel. Lo que yo le digo, Marto. Veníamos en el auto y le digo. Miguel, ¿por qué no hacés lo que te dijo Marto? Hacés una buena terapia. Escuchá a tu hermano. Ahí va. Y le digo, ponete en el lugar, Marto. Mirá, feo, narigón. No, 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 Debbie, no, Debbie, no. La ventana está acá. No, 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 no. Sentate acá. No se apagó pie, fíjate, lo digo pie. Pero cómo me va a decir una cosa así. Vos tenés que hacer lo que te dijeron los médicos. Y tenés que tener cuidado porque a mí me va a llamar el juez. Me va a preguntar qué hiciste y te va a meter a ver. El juez no. Te aviso. ¿Qué dijimos? El juez no. El juez no. ¿Te van a venir a buscar o no voy a poder hacer nada? Pero no, es que... Vos tenés que hacer una buena terapia. No, esto no se arregla con una terapia. Hacelo, probalo, viejo. Probalo y después me decís. Pero si cuesta una fortuna. Vos no te preocupes por lo que cuesta. Anda y yo lo banco, viejo. ¿En serio? Pero por supuesto, Miguel. ¿En serio? ¿Qué te pasa? No, no, no seas payaso. ¡No seas payaso! Miguel, dejáte de joder. No, 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 no. Eso es lo que sí. Ay, no, 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 no. Así no se puede, no, 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 no. No puedo. Yo quiero que estés bien. Ay, pero chicos, me están reemocionando. ¿Nos podemos tomar de las manos toda la familia unida? Sí, la familia. Dale, Marto, dale, Marto, ya está listo. Dale, dale. ¿Te podemos pedir una cosa? ¿Me podías pagar a mí también la terapia? No seas perigual. No, dale. ¿Cuántas veces vas, Debbie? Eh, eh, lunes a viernes, estoy diciendo, porque fin de semana no atiende. Pero lo llaman por teléfono. Sí. Bueno, vos anda y después me va a pasar a falta. ¿Sabés qué pasa? Se me iba toda la mensualidad entre la peluquería y la terapia. Se me iba todo embolaba. Tienes cosas más importantes. Un efectivo un poquito ahora. Para ahora, para los... Sí, habla con Mercedes. Sí, pasame la llamada. Que quiero, Marto. Un poquito para mí también. Hola. Sí, Robinson, ¿cómo le va? Dale, vieja, ¿cuánto vas a estar lágrimas pintadas? ¿Ya estabas pintadas? ¿Cómo va, Kike, chavo? Otra que se vitió para el corso, Wilson. ¿Perdón? ¿Eh? ¿Acabo de escuchar una provocación o me pareció a mí? Yo no provoco hace rato. Más te vale, Gil. Más te vale. ¿Pero qué mierda pasa con este zapato? Che, la monita cuando se lo presto, ¿qué hace? Rally, me lo voy a cambiar. Sí. Cenicienta. Te voy a clavar el zapato en la oreja, Gil. A mí me decís eso, pero por favor. Vos, menos mal, vieja. Pensé que lo iba a escuchar por radio. Menos mal, menos mal, menos mal. Yo quisiera saber a quién has salido vos tan hinchaguinda. Pa, pa, pa. Va. Pa, 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 pa. ¿Ya se iban? ¿Qué hace el gordo acá? Pará. Che, me tratá nada bien. ¿Qué le está haciendo mi vieja? Escuchemos, ¿cuántas veces te hizo la pastafrola? Nada, Quique. Nada, nada. Es solamente asegurarnos que se quede quieta. ¡Ay! Déjeme quieta, bruto. Bueno, no te abusés vos, que es una pobre anciana, che. ¡Anciana las tardifes! Quique, quédate tranquilo, que no le va a pasar nada. No te preocupes. Me puedo quedar tranquila, ¿verdad? Quédate tranquilo. Mirá, la cosa es así. Vos te venís conmigo a la pelea y los muchachos se quedan acá con la anciana. Y cuando la monita se tire, yo lo llamo por teléfono y los muchachos se las toman. ¿Entendiste? Está bien, es así. Y ahora vamos que se nos hace tarde. Estoy bien muero por mí en la pelea, papá. Está bien. Mamá, no te preocupés. No te va a pasar nada. Vos confía en Quique. Y vos tratala bien, tratala bien, che. Pará, tenés mate, tenés bizcochito. No hablen. No podés hacer esto vos. Vamos, Miguel. Vos te mandás el agüita y yo te tiro la pastilla y te la tiro directamente desde acá. No, para terminar, que no soy inválido, puedo tomar una pastilla. Aparte, no sé cómo querés sacarle la plata así a Martín. Es bueno, no es estúpido. ¿Por qué decís sacarle la plata? Le pedí para la terapia, es algo importante. ¿Pero qué querés que deje la pelu? Hay cosas más importantes, ¿entendés? Primero la prioridad. Pero por supuesto. Pero aparte vos tenés muchas más cosas fuera de la cabeza que adentro. Y se gasta mucha más plata fuera de la cabeza. Bueno, basta, Miguel, tomá la pastilla. Si no tomás esto, te vienen unas ganas locas de matarte. Ojo, cojito. Me están pidiendo unas ganas locas de matarte a vos. Es más, yo no me tendría que haber tirado por la venta. Te tengo que tirar a vos. ¿A mí? Se me ocurrió una idea genial. Y si te aseguramos, te paso por arriba con el auto y después cobramos el seguro. ¿En serio? ¿Ya es mucha plata? Te doy una parte. Ay, por favor, Miguel. ¿Qué buena idea? ¿Por qué? Mira, a vos que quería encontrar. Devolveme la guita que te presteé porque te estoy buscando, ¿viste? Para Kimbuchi, te está ganando cáncer. Entrás como loca cáncer, te subes y te vas directo a la neurona. Mira, a mí no me hablé más del horócopo porque yo te voy a mandar el cuarto cuadrante en el huaycuruzú, ¿viste? Pará, huaycuruzú, escúchame una cosita. Vos es la que me debes plata a mí. Yo no te llamo, pero vos. Tranquila, tranquila. Ay, no puedo hacer fuerza. Tranquila. Ay, vos tenés razón. Seguro que querés matarla. Todos queremos matar. Es más, nos haces un favor si la matás. Pero yo no quiero que vos vayas presa toda la vida por tan poca cosa. No tiene sentido. No. ¿Sabés qué? Me descompensé. ¿Qué me hizo daño? ¿Ves, Quimbo, que tenés que cuidar a cáncer? Porque hay gente que puede morir por tus impulsos, ¿entendés? Yo lo que te digo es que se muera, ¿viste? Pero yo necesito mi plata porque yo trabajo acá. Pará, 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 pará. ¿Cuánto te debe? A ver, ¿cuánto te debe? ¿Cuánto debe? 20 pesos de la otra vez y 50 del otro día me debe. Yo creo que acá tenía algo. Mirá, 100 dólares. ¿Dólares, Miguel? No más, 100 dólares. Cóbrate de ahí, dale. ¿Y pero yo qué hago con esto, viste? Y dame inmuevelo. Eso vale 300 pesos, dame 200. Quedate con 100 pesos y dame 200, por favor. Ah, bueno, entonces te voy a poder dar porque justo a mí me pagaron, viste, de la administración. Es más de 100. Yo tengo acá. Estos son buenos, ¿sabes? Bueno, bárbaro. Dale, retratar. Pero, ¿qué haces? Bueno, ¿somos amigas? ¿Quién bus? Mirá, somos amigas, pero tomate el ámbito. No, dale, mejores amigas de la oficina. Choque los cinco. No, la oficina aguantable. Dale, dale, somos las mejores amigas. No te olvides nunca de eso. Te quiero, te quiero, te quiero. Me dio dólares. Qué cosa, che. Panadería la más linda. Una propaganda. ¿Cómo son estos Johnny, eh? Te descuidas y te la ponen. Damas y caballeros. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Por la categoría Super Gallo. Se enfrentan hoy. En el Rincón Azul. Con nueve peleas ganadas. Siete por knockout. Acusando en la balanza. 55 kilos. 250. La impatible Nélida La Cobra Peleja. Y en el Rincón Rojo. Con ocho peleas ganadas. Cinco por knockout. Una perdida. Acusando en la balanza. 54 kilos. 800. De la boca. Esperanza. La Bolina. ¡Muñaz! 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 Árbitro de la pelea, el señor Juan Carlos Pelegrino. Bueno, fuerza, con fe, cabeza fría, ya sabes lo que te dije. Por fin, nene, ¿dónde te metiste? ¿Qué pasó? Lo mató en el braulo. Tiene a la mamá en la pieza. Si no te tirás en el quinto, le van a arrancar la cabeza. ¿Qué? La van a matar. ¿Me estás jodiendo? No, no, es la verdad. Me tiene que ayudar. ¿En qué quilombo te metiste, Quique? Yo no me metí en ningún quilombo. No sé de dónde aparecieron, pero andan calzados. Si no te tirás en el quinto, la matan. Hácelo por la vieja, por favor. El boxeo tiene estas cosas. ¿No es esto para ganar? ¿Cómo me voy a tirar? Bueno, vamos a suspender la pelea y listo. No, 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 no. Si la suspenden, la matan igual. Tienes que pelear, mono. Y tienes que perder. Personal, es tu forma de comunicarte. Personal, nada más tuyo. ¡Patín! Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo están? ¿Estudié en la oficina? Oh, difícil. Difícil, sí. ¿Por qué no preparan los bolsos? Que nos vamos al campo. ¿Al campo? Al campo. Le vamos a dar de comer a las gallinas. Le vamos a dar de comer a los conejos. Vamos a andar a caballo. Vamos a olvidar. Pará, 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 Martín. ¿Cómo no te ibas a Punta del Este con Constanza? Sí, pero hubo un cambio de planes. Ah. Qué bien. ¿José? ¿Salió? ¿Cómo que...? ¿Metí la pata? Sí, mi amor. ¿Y a dónde fue? Yo me amarramos con Tony. ¿Dónde fue? Yo me amarramos con Tony. Laurita, ¿dónde fue? A un club en Barracas con Tony a ver una pelea de box. Ah, de box. Sí, pero enseguida vuelve. Ya está llegando. No, sí, está perfecto. No te preocupes. Sí, claro. Dame la dirección del club. Ese agua ya se le enfrió, ¿eh? Quiere que se la calienta. Me desate y le caliento el agua. En un minutito se la caliento. ¿No quiere? Bueno, está bien. Va a empezar la pelea ya, ¿verdad? Ay, monita, pobrecita. Me pone tan nerviosa la monita. La adoro a la monita. Si llega a perder la monita... Ay, me estoy pillando, chicos. Los nervios son... ¿Me puede ensatar que me estoy pillando? Apriete las piernas, señora. Ay, qué bruto. ¿Nunca tuvo una madre y usted que se fuera al baño pillando? No. No. ¿Una hermana? ¿Una novia? Es un pobre desgraciado usted. Es lo que me doy cuenta. Como... ¡Ah, oh, oh! Chiron de mierda, puse la llave. ¿Qué me leí? ¡Pere! ¿Qué haces acá? ¡Túlca, te lo voy a comer! ¡Shh! ¡Pere! Por favor, te lo pido. Escuchame una cosa. A la nieve la tienen secuestrada a dos matones ahí en su pieza. Ah, yo no tengo plata para el rescate, mi bebé. Si no quieren guita, lo único que quieren es que la monita se tire a la lona. ¿Por qué no llamamos a la comisaría, entonces? No, a la yuta no se la puede llamar. Ya lo pensé, demasiado tarde, ya empieza la pelea. Si la monita no se tira a la lona, la Blancanieve, la churan. Pero, ¿entonces qué hacemos, Turca? ¿Estás dudando? Centro del RIM. Quiero una pelea limpia. Nada de golpes bajos. ¿Entendido? Suerte y que gane la mejor. Entonces voy a ganar yo. Una semana en el hospital, te vas a ganar. De 10, chimpancé. De 7, por favor. ¡Nieve! ¿Se puede? Soy la Turca. ¡Oh! Pero qué maravillosa imagen. No sabía que Nieve estaba con un churro semejante. ¿Por qué no me deja pasar que la tengo que ver? Nieves no te puede atender en este momento. ¿Pero por qué no me puede atender a mí? Está ocupada. Pero dígale que soy la Turca, porque ella la verdad es que me asesora de vestuario. Yo soy... ¿Pero qué se piensa? Que soy el Chapulín Colorado. Yo soy una actriz que vengo acá a pedirle consejo porque ella es mi amiga y me dice los colores que me quedan bien. Bueno, a ver, ¿usted me puede ayudar? Entonces dígame, ¿cómo me queda este sutián? ¿Le gusta? Hermoso, tía. Ay, de pocas palabras. Bueno, pero el problema no es. El problema es el hilo dental. Ah, la chabomba. Que quiero ver si me queda bien, pero por eso me voy a poner tarlipes, digo, ¿no? ¿Por qué no me mostrás a mí y yo te diga cómo te queda? A vos te lo voy a mostrar acá, que voy a hacer un espectáculo para los vecinos. ¿Por qué no me dejas pasar, ché? Bueno, entonces tengo una idea. ¿Por qué no venís a mi pieza y yo tengo como un desfile de moda y vos me decís si me queda bien o mal? ¿Te parece bien? ¿Eh? Bueno. Bueno, vení. Por aquí, caballero. Viene, enano, güey. No me digas enana, suricadeno, ché. Dale, andáte a buscar al otro que lo espero acá con el palo. ¿Qué loca? Vos, Sara, te toca a vos. Mirá la pechuga que tenés, anda pelando. Ah, no, turca. Acá la artista sos vos, viste. A mí eso no me sale que querés. ¡Vos! Tres, distancia. Despedido, porque esto no fue a mí. ¿Sabes que no te puedo pegar? Distancia. ¡Bien! Dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Está bien? Raúl. Raúl. ¿A dónde vas, chifacito? Estoy buscando a mi amigo. Ah, ¿sabes qué pasa? Que tu amigo está con una amiga mía y sería muy feo, ¿viste? Que le molestemos. Además, vos y yo la podemos pasar bien, ¿viste? Si querés. Y yo te puedo enseñar unos masajes a la guaraní que sé hacer, ¿viste? Yo quiero, ¿sabes qué? Que me muestres dónde está mi amigo o sos boleta. ¿Qué pasa? ¿Vos también, eh? ¡No, pará! 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 Recién se llevaron la plata de la recaudación. Voy a buscar cambios y ya vengo. No, no, no. Hoy no es un seguro. ¡No, pará! ¡No, pará! ¡Muñita! ¡Dos, cinco, seis, siete, ocho! ¡Dos, cinco, seis, ocho! ¡Dale, Turca, dale! ¡Sacale, Turca! ¡Sacale! Arriba la mano, vamos No sé Perdóname, Turca, no me salió, viste Te saqué la cabeza, no sé No, lo único que me sacaste fue el quincho, gila Dale, anda, anda, desatada en la nieve Que se me quedó con este Che, vení, devolveme el peluquete Ah, sí Pelo de ser humano, esto sabe lo que vale Ahí está, chachi, Turca, eh ¡Nieve! No puedo creer que me saques así, viejo Que se da, si no tenés entrada, no podés entrar Pero es que ya pagué la entrada Le di la entrada, le di la plata a una chica rubia que estaba ahí ¿Qué pasa acá? Oye, vení para acá, vos, vení, los dos para acá Vení para acá, se falló ¿Qué están haciendo acá? Nada, Martín, pará Vos podés hacer lo que quieras, sos grande Vos me tenés que pedir permiso a mí Mucho más para venir a un lugar así Pero venimos a ver a la... A quién? A la colorada Ah, la amiga mía ¿Por qué no me dijiste? ¿Qué te tengo que contar todo ahora? Bueno, vamos a ver ¿A quién? A la colorada No, si no vino ¿Qué la va a venir? A ver si venga No la pudimos ver Me dejó colgado, viste Vamos, vamos En casa me van a matar A mí me van a seguir Van a dar una proteína ¡Shh! ¡Tú vuelta, que se haga! Mira ¿A ver si fue a sus cosas ya? ¿Eh? ¿Segura? Ajá Ok, no te comas las uñas Hola, chiquitas Sí ¿Martín está arriba? No Se fue a buscar a José y a Toni ¿Qué hora piensa salir este chico? ¿Y estos bolsos? Nuestros ¿Qué? ¿No te dijo Martín? Nosotros también vamos al campo ¿A qué campo? Al mismo que ustedes ¿Me vas a enseñar a andar a caballo, Constancia? Constancia Voy a tomar un vaso con agua ¿Cómo venís, Morita? ¿Estás cansada? No, estoy bien Este es el quinto ras, por favor Y la virgen, te pido, Mona Tirate, amor Te pido, ¿no viste? La viña que la puso recién tan entregada A mi vieja me la van a entregar En una bolsa de consorcio Por favor, por favor Segundo se fuera Hola, ¿no? ¿Entradas? Eh, 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 es una emergencia. Dejá no pasar. De entradas no pasa. Pero escúcheme, don Músculo, esto es un entra y salga, rapidito. Disculpe, pero no la puedo dejar pasar. Bueno, no soy el Oscar. ¿Sí? ¿Vos lo conoces? ¡El Oscar! ¡Claro que lo mataron juntos en el descanso del titán se llamaba! ¡Claro que lo mataron juntos en el descanso del titán! Ah, sí, vos eras... ¡La Turca, la Turca, che! Bien, tapá de laburo, che, tapá de laburo, con casting, con todo. Aparte tengo como poder ya, ¿viste? Tengo power, sí, sí, ya tengo, estoy cortando el bacalabo. Sí, ¿sabés que están pidiendo un marinero? ¿En serio? Sí, 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 un marinero. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Ale, tú, tres, cuatro. ¡Claro que están Wij tenemos lo que estáis aquí! ¡Claro que se le viene lo que estáis aquí, lo que estáis aquí! ¡Claro que ya estáis ahora! ¡Claro que te viste aquí! ¡Ahhh! 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 ¡Hey! ¡No te quedas para el festejo! ¿Ustedes no saben con qué se metieron? ¡No! ¡Vos no sabés! ¡No te metas con la monita! porque sos hombre muerto. ¡Terminada, payaso! ¡Terminada, mamá! Se suponía que estas iban a ser unas vacaciones románticas. Y lo van a hacer si dejas de gritarme en algún momento. Sí, pero teníamos que estar los dos solos, gordo. No puedo dejar a estos chicos con Rosa. No se puede hacer cargo de todo. Pero contrataron a un asistente a Rosa. Contrataron a un maestro jardinero. Tienen mil años de estos chicos. No tengo a estos chicos a mi cuidado para que los cuide otro. Y yo no me puse de novia con vos para que me ignores totalmente. Así que vas a tener que elegir. ¿Qué decís? ¿Qué decís? Oíme, estos chicos forman parte de mi vida. ¿Y yo qué parte ocupo en tu vida? Porque me estás tratando peor que una empleada. Me estás tratando peor que una monita. Me voy a discutir con vos. Entonces, no provoques discusiones, Martín. Me voy a ir con los chicos. ¿Y yo? Vos y yo nos vamos a tomar un tiempo. ¿Un tiempo para qué? Para pensar en nosotros dos. ¿Para pensar en qué? En nosotros dos, Constanza. Entonces yo me tengo que ir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me mandás un taxi? 382. Constanza. ¡La partió! ¡La partió! ¡La partió! ¡La partió! No, ¿cómo le va a pegar? La dijo, ya está, ya fue Constanza. ¡Bien! ¡Ey, ey, nena, enorme bardo! Pará, que tenés pila, callate. ¿Qué tenés pila? Callate. Callate. Parece que a ella no le cayó nada bien. Che, ¿y si pedimos unas pizzas para festejar? Son malistas, ¿eh? Te gusta meter... Bueno, 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 dale, pedamos unas pizzas. Sí, tengo hambre, dale. Y ya vamos a la manita, ya le encanta la pizza. Yo quiero amusar. Bien, vos de cebolla, vamos. A mí me gusta la de la ronita. A mí sabés que no me gusta el cebolla. Che, un poquito más a mí. Me puse tengo un poquito. Che, ¿qué estás haciendo? ¡Vá con la pizza! Che, Turca. ¡Lo que no podés comer! Turca, ¿dónde te metiste los tipos? Vos no lo tendrás acá en la pieza, ¿no? ¡Mero soy loca vos! Nosotras somos dos minas de temer. ¿Sabés quiénes somos? Terma y Luis. ¿Qué? Las dos minas, esa de la canción, ¿no? Si no sabíamos qué tal. Se fueron, se rajaron, se quedaron las manos. No sabía cómo estaba, qué mierda que tenía. Un brindis. Quiero proponer un brindis para la futura campeona del mundo. ¡La monita! ¡Vamos todavía a la monita! ¡Pará, espera! ¡Hablándote un poco! ¿Dónde está la mona? Está descanzando, Kike, con todo lo que hizo, viste. Pobrecita, déjala dormir con la chica. Está bien. Igual todo esto lo hicimos para ella, pero... ¡Pará! ¡Que siga la joda! ¡Que yo la voy a buscar! ¡Dale! Yo quiero proponer un brindis por don César que está cabeza a cabeza con dos... No, y por la turca, y por Kimberly que te sacaron la... Quiero para buscar a bola, fainá, si me dejas de romper las pelotas, Che! Che, Kike, porque no te toca algo, en la guitarra? Mañana, ¿qué día es? ¿Lunes? Lunes sí, primer día de la semana Sería una macana si vamos a laburar No vamos a laburar, no vamos a laburar No vamos a laburar, no vamos a laburar Martes sí, es el día siguiente Y por lo consiguiente nos vamos a laburar No vamos a laburar, no vamos a laburar No vamos a laburar Es el hijo de cuca No, déjale contar porquería, no, déjale Siempre, igual vos ¿Me podés traer un Manhattan? Un Manhattan, ¿me traés por favor? Ey, ¿me podés traer un Manhattan, please? Ey, ¿no escuchás que la chica te está pidiendo un Manhattan? Bien cargado, Celio ¿No? Sí, Manhattan, cargado, sí ¿Y qué haces acá solita? ¿Que no puedo estar sola? Ey, la verdad que si yo fuese tu novio no te dejo un minuto sola Mi novio ¿Qué pasó? ¿Se pelaron? ¿Debi? No sé Mejor hablemos de nosotros Rolando, yo estoy de novia Acá no te conoce nadie Y yo no le voy a contar a Martín Ya vengo Pedí un champán Avisá en la puerta que quiere entrar la fotógrafa ¡Sí! ¡Hola! ¡Qué caripela! Che, abajo están preguntando a vos Aro, Aro ¿Qué pasa, mono? No, que no sé si Martín me vio ¿Qué? ¿Fue para el club? ¿Que no lo viste? ¡No! Vos sí que tuve suerte y él se fue antes de que yo me levantara Bueno, cuando mañana vayas a laburar te vas a dar cuenta Estás loca, vos cómo ir a laburar así, mirá el golpe que tengo Ah, vos querés faltar ¿Para qué existe el maquillaje? Yo te lo pongo arriba de la cosa esta que tenés acá ¿Y me lo tapás? ¡Claro! ¿Vos sí? ¿No se va a notar? Pero nada, se me está suave ¿Qué tenés? Uh, la sorpresa Dale, ya ¿Una carta de amor? No, es plata ¿Para qué? Es por la ropa, dale ¿Vos sos loca, loco? Dale, que quiero colaborar Aunque sea con el jabón en polvo quiero colaborar Pero mirá cómo me hace sentir Pero por favor, te lo estoy diciendo Muchas gracias por todo Gracias a vos Ahora vos te diste cuenta, ¿no? ¿De qué? ¿Te importa más ser rubio que haber ganado la pelea? ¿Qué decís? Está diciendo... Te está salvando la campana Andate Es él Es él, estoy segura que es él Te vas, te vas ¡Te vas, te vas! ¡Huecha! ¡Cállate! Hola, Martín No, José, soy monita ¿Qué haces despierto hasta ahora vos? Es que no me podía dormir Quería saber si ganaste Ah, vale Qué grande ¿Sabés qué? Con Toni te fuimos a ver De última apareció Martín y... ¿Me vio? No, no te vio, no te vio Lo sacamos justo a tiempo Yo cumplí con la parte del pacto, ¿no? No te chavé con Martín Gracias, José De verdad Te lo agradezco mucho Es muy importante para mí lo que hiciste Bueno, me tengo que ir a descansar, ¿sabés? Sí, aguantá un segundo Que te quería dar una noticia importante ¿Qué noticia? Martín y Constanza se pelear ¿Con quién hablabas? ¿A quién le estás contando que yo me he peleado con mi novio? Martín cortó con la momia ¡Mono! ¿Qué pasó? ¿Qué? Se rindo con una vena ¿Qué haces todo borracho? ¿Puedo dormir con vos esta noche? Pero estás loco, anda a dormir en tu cama Estás todo borracho Pará, pará Te quiero contar una cosa Bueno, ¿qué querés? ¿Qué querés? Hoy en ese club Hiciste que yo fuera el hombre más feliz del mundo, mono Me alegro mucho Dale, sé buenito, anda a dormir Pará, pará Que te tengo que decir Bueno, ¿qué querés? Que me cuesta sacar la emoción afuera ¿Qué sacábala? Bueno ¿Te querés casar conmigo? Desde el primer día supe que te amaba Y llora en secreto mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca serás mío Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé cómo duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Te quiero amarte